Ahí donde estén ustedes, ensíguense para escuchar con atención la homilía que les tenga yo preparada. Simón solo pensó en el momento de su vida que ese era un momento equivocado y un tiempo equivocado en el que se encontró Simón el Sirene. En su vida, pero ningún tiempo, ningún momento es el momento equivocado, porque cada momento es el momento de Dios, como Dios está encargado, está a cargo de todo. Pero podemos nosotros sentir lo mismo que sentía Simón. Él venía de bien lejos. Sirene estaba a seis semanas en caminar en unas tierras montañosas. Era bien difícil llegar a Jerusalén para Simón en ese tiempo. No había Uber, no había un taxi, no podía él tomar un tren, tenía que caminar. ¿Y se imaginan ustedes cómo se sentía Simón al llegar a Jerusalén? Era un sueño de todo judío, de todo el hombre judío, toda persona judía, de estar en Jerusalén para celebrar la Pascua. Se siente él bien jubiloso, todo lo está yendo bien, está encima de la vida y estás de repente, está escuchando al muchedumbre, a toda la raza gritando, y de repente viene un soldado y le dice a él, también tienes que cargar la cruz y le den la cruz para cargar. Él no quería esa cruz, era algo inesperado que le llegó en ese momento a Simón. También, ahorita, nosotros en este coronavirus, en esta cruz del coronavirus, porque ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo se murió del coronavirus también, porque se le llenaron los pulmones de líquido, de agua, y se ahogó en sus propios líquidos nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nosotros estamos pasando por esta cruz también, una cruz que nadie esperaba. Sars de repente llegó la coronavirus, como a Simón le llegó la cruz que él tenía que pasar en su vida. Nos llegó esta cruz y todos nosotros estamos diciendo, no queremos esto, no quiero esta cruz. Como, ponte a pensar, no querías tú las enfermedades que te hayan llegado en la vida. No querías tú la cáncer por la que... No querías la cruz de ser tu lastimado, abusado. No querías la cruz por la que tenías que pasar por la muerte de un hijo, por la muerte de un hijo querido, por la muerte de tu esposo o tu esposa, de perder a tu trabajo. No querías esas cruces por las que tenías que pasar, la cruz de tener que llegar a un país extranjero, de mojado. No querías esas cruces, pero todas esas cruces son responsables por la persona que eres ahorita. Si no fuera por la cruz, no serías la persona que eres ahorita. Y es exactamente ahorita nosotros estamos diciendo, maldita coronavirus cruz, ¿de dónde vienes? ¿Qué quiero? Eso es lo que decimos cuando pasamos por problemas, por sufrimientos en esta vida. No quiero esto. Me supongo que también estaba en huelga. Simón. Simón llevaba una cruz pesada. Una cruz que no tenía sentido. Una cruz que no se merecía. Porque ninguno de nosotros merece una cruz. Cristo no mereció la suya. Pero fue algo bueno para él, porque a través de la cruz llegó la resurrección y una vida nueva, una vida nueva. ¿Ustedes creen que Dios, su padre, le iba a permitir pasar por algo que no fue bueno por él? Si Dios es tu padre, ¿usted cree que Dios permitiría que pasarías por algo que no fuera bueno para ti? Todas esas cruces, el problema y el sufrimiento es bueno para nosotros. Solo que cuando estamos pasando por algo, no nos damos cuenta de esto cuando lo estamos nosotros pasando. Pero es bueno. Tú no mereces esta pandemia del coronavirus que ha devastado a tu familia, tu cuenta bancaria, tu sensación de seguridad que ha causado tantos problemas y sufrimientos. Dios, tanta angustia, tanta angustia, tanta depresión, tanta muerte ya, no merecemos esto. No merecías ningún cruz por la que tenías que pasar. Pero es en la cruz que descubres la fuerza que llevas tú. No por tu propia fuerza, sino en la cruz nosotros descubrimos la fortaleza de Cristo, quien vive en nosotros. Porque cuando vivimos con Cristo no somos nosotros quienes vivimos, sino Cristo quien vive a través de nosotros. Es en medio de la lucha. Es en medio del divorcio por el que pasaste. De la cáncer, de la depresión, del miedo, del abuso, de la traición. Es a través de llegar aquí cruzando la frontera. No a través de esta experiencia de no tener papeles. A través del racismo, del prejuicio. No a través de todo lo que tenemos que vivir en esta vida. Que descubrimos nosotros lo fuerte que somos. Porque dice la Biblia, cuando estoy yo débil es cuando soy fuerte. En la cruz, en lo débil que soy, descubro yo la fuerza de mi fe. La fuerza del Cristo que está conmigo y que me está sosteniendo. Esta semana, el jueves pasado, fue un día muy duro para mí. Era la misa crismal en la catedral, donde todos los sacerdotes van a renovar sus votos. Y yo, como este es mi décimo año, esperaba también estar ahí en la catedral, junto con los demás sacerdotes y con el señor obispo. Y más, como este año cumplo yo diez años, iba yo a escuchar mi nombre de la boca del señor obispo. Y estaba yo tan emocionado este año de tener la oportunidad de renovar mis votos en la catedral. Pero no, por este maldito coronavirus no se me dio esta oportunidad. Tenía yo que estar enfrente de mi tele, de rodillas enfrente de la tele, renovando mis votos sacerdotales. Y me llené yo, el jueves pasado, de mucha tristeza. Me entró la depre, no, me entró la oscuridad. Y es cuando me acordé yo del día en el seminario en que decidí yo que ya no iba a poder yo seguir en el seminario. Y dije, no, voy a ir con el rector y le voy a decir todo. Y le dije al rector del seminario, al padre que estaba encargado, que yo ya no podía más. En ese entonces pesaba yo trescientos libras, estaba yo bien, bien choncho en ese tiempo. Y me fui con él y le dije, yo ya no puedo más. Porque yo sentía una culpa inmensa adentro de mí. Que causó todas esas cosas adentro de mí. Una culpa inmensa que sentía yo del divorcio de mis papás. Yo me sentía culpable de que ellos se divorciaran. Como muchos niños se culpan del divorcio de sus papás, yo era igual. Yo pensé que yo tenía la culpa de la separación de ellos. Y yo los tenía, yo los quería para atrás. Yo no quería eso. Me sentía yo culpable. Y le dije al rector, no, yo siento, siento mucho resentimiento en mi corazón. No puedo. Me siento culpable. Sentía yo mucho resentimiento en mi corazón hacia mi mamá. Que metió a otro hombre a la casa. Y que ese hombre le dijo a ella que o era yo o el hombre. Y ella me dijo que me tenía que salir de la casa. Por eso me fui yo con una tía en ese día. Y eso me quedó la traición. Y yo todo eso llevaba adentro de mi corazón. Ocupaba yo una sanación. Y le dije al rector, yo ya no quiero. Así no puedo yo ser un sacerdote. Le dije, no puedo. Y yo esperaba ir con el rector ese día. Y que el rector me dijera, sí, vete. Esperaba que me iban a votar del seminario en ese entonces. Y en ese momento. Cuando yo le saqué todo que llevaba yo en el costal. Cuando yo pasé el costal ahí en la oficina del rector. Yo pensé que me iban a votar. Pero él me dijo, ¿saben qué me dijo ese día? Y eso por siempre me iba a quedar conmigo. Y yo me dijo, gracias por vaciar tu saco aquí conmigo. Y sí, me dijo, no te voy a mentir que tienes mucho que mejorar. Sí, estás lleno de problemas. Pero me dijo, no te puedo mentir. Tienes muchos problemas. Pero gracias que los vaciaste de ese costal que llevabas aquí conmigo. Me dice, ahora lo llevaremos todo juntos. Me dijo, juntos. Ahora que lo vaciaste aquí conmigo, lo vamos a llevar juntos. Eso siempre se va a quedar conmigo. Porque si lo llevamos juntos hacia la ordenación sacerdotal. Hace diez años. Y yo sé que ese rector, ese día, ese padre encargado del seminario representaba. Era el mismo Señor Jesús que me decía, juntos lo vamos a llevar. Solo no lo estás llevando. Ese saco no lo tienes solo en tus hombros. Juntos lo vamos a llevar. Yo sé que así como lo he llevado ya junto con Jesús el saco. No, diez años, todo. No, lo voy a seguir llevando como me llevó junto Jesús a la ordenación. Que junto con Él voy a seguir llevando todo en esta vida. Cualquier cruz. No solo diez años, sino veinticinco años, cincuenta años. Lo hice yo ahí mismo en esa oficina con un sacerdote. Ahora Cristo te está hablando a través de mí aquí. Un sacerdote de Dios que te está diciendo, no estás tú llevando tu saco solo. No estás caminando solo. Nunca caminas solo en esta vida. Fue entonces cuando también me di cuenta yo de que estaba yo en la cruz durante ese tiempo horrible de mi vida. El tiempo del divorcio de mis padres. Era un cruz horrible, mucho sufrimiento. Pero es precisamente en esa cruz del divorcio de mis papás que se cementó mi vocación al sacerdocio. Durante ese tiempo horrible, horroroso, de mucho sufrimiento en mi vida. Se consolidó en medio de esa cruz mi vocación al sacerdocio. Si no fuera por la cruz, esa del divorcio de mis padres, no estuviese yo aquí hoy. Yo no sé por qué Dios está permitiendo la cruz del coronavirus o cualquier cruz que estamos pasando, cualquier problema, cualquier sufrimiento, pero Él tiene propósito para todo lo que pasamos en esta vida. Todo tiene un propósito porque tu vida tiene un propósito, un propósito glorioso. No es eso que decimos nosotros a través de la cruz y la muerte del Señor Jesús que llegamos a la resurrección. Por tu cruz y la resurrección nos ha salvado, Señor. No solamente por la resurrección, primero siempre está la cruz para llegar a la resurrección. Cristo estuvo conmigo cuando yo estaba pasando por la cruz. Y estuvo conmigo no solamente durante esa cruz, sino también en la cruz de vivir en una pobreza enorme, en un país comunista, polémico, cuando yo estaba creciendo sin baño, sin agua, sin comida muchas veces. Eso es lo que me hizo la persona quien soy ahorita, de venir a este país como inmigrante. Eso también me hace que yo pueda entender a ustedes. Ustedes creen que si yo lo hubiese pasado por esa experiencia de ser un inmigrante, de tener que aprender otro idioma, de ir a la escuela, de dejar a mi país, de venir a un lugar extranjero desconocido, que yo los pudiese poder entender ahorita como los entiendo, de tener un corazón así de lleno por ustedes y sus problemas. No podía yo entender, Dios tenía un propósito para dejar que yo pasara por todo lo que pasé en esta vida. De que me hicieron bullying en la escuela, todo tenía un propósito. Todo tiene un propósito. ¿Cuántas personas en este momento durante esta cruz del coronavirus están entrando cada vez más en su vida espiritual? No he visto yo los sacerdotes tan entrados en eso de luchar por su gente, como estamos luchando hoy en día. No he visto yo las personas más encendidas por su fe como ahorita. Yo sé que esto tiene un propósito, Dios tiene un plan para todo esto y yo sé que viene la resurrección. En eso estoy confiado yo, por mi fe. ¿Ustedes creen que Simón no estaba enojado cuando le dieron la cruz que él no esperaba? ¿Es normal eso? Está bien estar enojado. Está bien. No, hasta podemos estar enojados con Dios. Eso pasa a veces cuando tú dices, ¿y por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué permitiste la muerte de mi ser querido? ¿Por qué permitiste que me pasara la cáncer? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que yo no estaba enojado cuando estaba pasando por el divorcio de mis padres? ¡Claro que sí! No, Simón no está enojado que le dieron la cruz. ¿Pero qué hizo Simón que lo calmó? ¿Ah? ¿Qué hizo? Levantó su cara para arriba. ¿Y a quién vio Simón cuando levantó su cara? Vio a Jesús. Y vio a que estaba asustado por la cruz. Vio que Jesús está con él. Que no está solo. Él lo está viendo. Que Jesucristo está con él. Y tan asustado, tan decepcionado, tan confundido que estaba. ¡Ve a Jesús! Jesús también lleva la cruz. ¡Con él! ¡Andan juntos! ¿No? En otras palabras, levanta la cabeza en medio de tu cruz y ve a Jesús. Él también lleva la cruz contigo. No estás solo. Y cuando levantó su cabeza, Simón, vio a Jesús. Los dos comenzaron a andar juntos. Simón y Jesús. Juntos. Ambos sufriendo. Ambos sin fuerzas. Ambos cargados. Un paso a la vez. ¿Ah? Una pata tras otra pata. Una pata tras otra pata. Muera las patrullas para adelante. Porque no las estás llevando tú solo. Sino Cristo es el que te está empujando. Dando el puche para adelante. Un paso a la vez. Uno a la vez. Un paso a la vez. Un día a la vez. En este momento. Decepcionado. Confundido. Enojado. Lleno de miedo. Tú también llevas la cruz. De este coronavirus. Mira hacia arriba. Jesús lo lleva contigo. No lo tienes que hacer solo. Como Simón no lo hizo solo. Jesús siempre lleva la cruz con nosotros. Siempre. Reconoce eso. Tal vez este coronavirus. Es el momento que necesitabas. Necesitabas. Que necesitabas. Porque ningún momento en la vida es el momento equivocado. Porque cada momento tiene la mano de Dios. O no. Los que caminan por la vista no ven la mano de Dios. Pero nosotros caminamos por la fe. Y nosotros sabemos que todo tiene el plan de Dios. Todo está en su gran plan. Que no solo en medio de esta cruz. Sino en cada cruz. Nunca lo llevamos solo. Él siempre lo lleva con nosotros. Que nunca camina solo. Y les quiero decir una cosa. Al final de este sermón. Cortito. Siempre está cortito. Pero les quiero preguntar una cosa. Y les quiero preguntar una pregunta. Quiero que se pregunten ustedes una pregunta. Y que se den una respuesta. Ahorita. O sea. Yo les pregunto una pregunta. Y ustedes respóndanse con una respuesta. ¿Ok? Ahí donde están. Aplastados. Respóndanse a eso. ¿No fue hasta que comenzó a cargar la cruz? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿No fue hasta que comenzó a cargar la cruz Simón? ¿Hasta que le entregaron la cruz? ¿No fue hasta que se dio cuenta que Jesús la estaba cargando con él? No fue hasta que tenía que cargar la cruz. Ah, esta cruz del coronavirus. Que no lo estás llevando solo. Nunca lo llevas solo. Jesús siempre la lleva contigo. Amén. Y nos ponemos de pie y profesamos todos nuestra fe. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Hijo del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado no creado. De la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajó del cielo y se encarnó de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar. El Padre. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar los vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre recibe la misma donación y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia. Que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora todos nosotros vamos a presentar al Señor nuestras necesidades. Vamos a pedir por la Iglesia, por todos los líderes de la Iglesia en todo el mundo. Para que nos sigan llenando de esperanza y fe. Y confianza en estos días de prueba de la cruz. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Para todos los gobernantes del mundo. Todos los políticos. Para que sigan llenando al pueblo con la esperanza. En medio de la cruz esta. Roguemos al Señor. Y todos nosotros. Hay donde nos encontramos en la vida. Con nuestra propia cruz. Que la seguimos nosotros cargando. Siempre confiando que no la carguemos solos. Que Cristo siempre la carga con nosotros. Todos roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Y por todos nuestros familiares. Que no conocen el amor de Dios. Que se sienten solos, afligidos. Que sienten que ya no pueden en su depresión. Todos los que se quieren tomar la vida. Todos los que están con mucha depresión. Que sientan el apoyo del pueblo de Dios. Y en ello. Conozcan el amor de Dios vivo. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Y todos los que padecen de este coronavirus. Para que pronto sean salvos de esto. De esta cruz. Que pronto salga. Que nuestro país y el mundo salga pronto de todo esto. Roguemos al Señor. Y tú que te sientes ansioso. Que te sientes angustiado. Que te sientes triste. Vea en medio de todo esto. Que no estás solo. Levanta la cabeza. Y reconozca la presencia de Dios en tu vida. El que viene a estar contigo. Hoy y para siempre. Roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Y por todos los que han muerto. Especialmente todos los muertos en el mundo del coronavirus. Para que descansen en las manos de Dios siempre. Roguemos al Señor. Todas nuestras súplicas siempre. Las elevamos al cielo. A Dios nuestro Padre. Con María Santísima. Nuestra Madre. Diciendo a todos. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a preparar el altar. Para la Santa Rosa. Amén.